Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán a los demonios en mi nombre Hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes con sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán Después de decirles esto El Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra Con los milagros que la acompañaban Acompañaban palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, muchas felicidades a todo nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra nación Hoy, 3 de febrero, estamos celebrando a San Blas Es nuestro segundo patrono Verán, muy importante dentro de nuestra cultura Dentro de nuestra tradición de iglesia, San Blas Y fíjense que la palabra del Señor viene como anillo al dedo En realidad para nosotros hoy en esta liturgia Al recordar a San Blas En primer lugar porque el Señor A cada uno de nosotros como paraguayos, digamos así Dentro de nuestra nación, en nuestra familia En todas las instituciones y estamentos Donde nosotros estamos viviendo, trabajando, realizando nuestras actividades El Señor nos dice Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación Primer elemento Es un mandato de parte del Señor Y justamente como le estaba diciendo hoy Que como nación tenemos a San Blas Como nuestro protector, el segundo protector muy importante Dentro de nuestra república, de nuestro país Y entonces viene después lo más importante, diría Además de anunciar, de ir a decir quién es Cristo Cuál es su evangelio, a nuestras familias, a nuestros hijos A nuestra sociedad Dice enseguida El que crea y se bautice se salvará El que crea y se bautice se salvará Y complementa la segunda parte El que no crea se condenará Y quiere decir que verdaderamente que si como nación Nos aferramos a la palabra del Señor Si como nación nosotros escuchamos esta palabra Pero ahora el creer quiere decir Después de haber escuchado aferrarnos Entonces queridos hermanos, el que crea se salvará ¿Por qué se salvará? ¿Qué quiere decir que se salvará? Quiere decir que en la medida en que nosotros Nos aferramos a esa palabra del Señor Que es nuestra hoja de ruta, nuestro GPS Ciertamente que nos va a llevar al destino seguro Pero es lo que dice la salvación Salvación significa dignificación del hombre Realización de la persona Si nosotros creemos en los valores En la honestidad Si creemos en la justicia Ciertamente que nos salvamos Yo no quiero ni incluso pensar en el futuro Quiero pensar ya en el presente Porque en la medida en que nosotros vivimos bien Y no somos poca En dañan de monday, en dañan de yapuy No somos injustos Ciertamente que nuestra nación Estará caminando por las huellas de la verdad Y por el evangelio de Jesucristo Así de sencillo No hay nada que complicar aquí Yandellara y concreto Y tereíñan en die Pero también te pone enseguida Por eso dije Y aquí Y se ponen a doña Lleva el autor sagrado y nos dice El que no crea se condenará El que no crea se condenará Upea y se inaké Ñañan de boqueñan de beñan de yarañe ewi Ñañan de boiña boquea ya, ya Del lado al Señor evidentemente ¿Qué quiere decir se condenará? Se condena Nosotros en muchos aspectos Queridos hermanos Ñañan de sincero Ñañe condena Nosotros estamos condenados a muchas cosas Porque condenamos a nuestros niños de la calle Condenamos a nuestros indígenas Condenamos a muchos campesinos Que les dejamos sin tierra Muchas veces, verdad Porque corre mucha plata No hablamos, verdad De todas estas cosas De la soja Todas esas cosas Cómo destruyen todos nuestros bosques Chicoñe mongueta y mila campesinos Cuéran de la Oúya, Beisa, etc. Y por nuestras instituciones Así, algunos hace para morir ahí Y hablando así sinceramente Y puede ir con la Italia Todos entienden muy bien, verdad Pero como no tienen circulante Para pagar aquí, allá, etc. Entonces, ¿qué pueden hacer? Y entonces sufrir El peso de las injusticias ¿Entienden? El que nos crea Ya se condena Estamos condenados Estamos condenando A nuestra nación Estamos condenando, verdad Y justamente por intereses De unos pocos Por intereses de unos Que simplemente aferran Y no sabemos para qué Tanta riqueza Tanta riqueza ¿Cuál es el interés? De aferrar tanta riqueza Y no darse cuenta Que le estamos matando A muchos hermanos En la sociedad Es biopea Así de sencillo Entonces, queridos hermanos ¿Qué es la conversión? Conversión es Vivir en la dignidad De los hijos de Dios Ayudarnos Si Dios nos ha dado Esa capacidad Es para ayudar A hacer crecer la comunidad En la igualdad En la honestidad En la justicia Vamos a pedir Por intercesión De San Blas Que es nuestro Santo Patrono Del Paraguay Esta justicia Esta honestidad Y esta generosidad También, verdad En hacer crecer A la nación Es decir A nuestro pueblo A nuestra gente Que así sea Que así sea De San Blas 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 De San Blas